Hola chicas, hoy día vamos a preparar una tarta de chocolate, la receta la encuentran en la caja de descripción, espero que les guste, un beso. Hola chicas, hoy día vamos a preparar una tarta de chocolate, para eso vamos a necesitar huevos, cacao en polvo, mantequilla derretida, harina, azúcar glas, almendras molidas y claras de huevo. Vamos a preparar un bizcocho yoconda de chocolate, batimos el sabor, echamos nuestra almendra, nuestra azúcar glas y batimos. ¡Gracias! 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 Bueno chicas, ahora vamos a partir nuestras claras. Echamos una pizca de sal y a batir. ¡Gracias! 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 Gracias. Ahora echamos nuestras claras. Gracias. Y por último echamos nuestra mantequilla derretida. Acá tengo mi molde. Gracias. 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 Bueno chicas. Ahora lo llevamos al horno a 180 grados por 20 minutos. Bueno chicas. Acá ya tengo nuestro bizcocho Yoconda de chocolate. Ahora vamos a desmoldar. Y dejamos enfría. Ahora octárritas no vamos a desmoldar. Ahoraitamos nuestra bolca de희am morirlo. A esta parte de ellos tenemoslaarme con acércerte de luz. Nosotros tenemos nuestro hacerla abrir que te suscrimaros y es un開mante. Oye, inciserme hasta lightning. Vamos a desmoldar en un bonito trabajo. Hola chicas, vamos a hacer nuestro licor almíbar de cocoa al chocolate Vamos a necesitar agua, cocoa en polvo Licor amaretto y azúcar Mezclamos nuestra azúcar, agua y cocoa Y lo llevamos a ebullición Otra es nuestra almíbar de chocolate Dejamos que hierva Bueno chicas, ya he ido nuestra almíbar de cacao Pasamos a un brew Y añadimos nuestro licor de amaretto Y dejamos enfría Bueno chicas, ya está nuestro almíbar de cacao Con eso podemos humedecer nuestros bizcochos Bueno chicas, ahora vamos a preparar nuestra ganay de chocolate Vamos a necesitar nata, mantequilla, temperatura ambiente, glucosa y chocolate troceado Bueno chicas, vamos a preparar nuestra ganay de chocolate Vamos a necesitar nata, chocolate troceado, mantequilla y glucosa Ahora vamos a empezar calentando nuestra nata con nuestra glucosa Bueno chicas, vamos a empezar calentando nuestra ganay de chocolate Una vez que empiece a hervir, le echamos a nuestro chocolate troceado Bueno chicas, vamos a empezar calentando nuestra ganay de chocolate Bueno chicas, vamos a empezar calentando nuestra ganay de chocolate Suscríbete al canal Gracias. Ahora dejamos enfriar hasta los 35 grados. Bueno chicas, ya enfrió hasta los 35 grados. Echamos nuestra mantequilla. Ahora le pasamos el tool mix. ¡Suscríbete al canal! 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 y metemos el refrigerador bueno chicas vamos a hacer nuestra mousse de chocolate vamos a necesitar gelatina agua para hidratar hidratamos nuestra gelatina nata para montar azúcar chocolate huevos y leche mezclamos nuestra azúcar con nuestro huevo calentamos nuestra leche ok 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 bueno chicas vamos a mezclar nuestra yema con nuestra azúcar ok 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 Le damos nuestro chocolate trosteado Hasta que espese sin dejar de remover Si no se quema Apagamos el fuego Echamos nuestra gelatina escurrida Ahora le echamos a nuestro chocolate Y ya está Gracias. Ahora pasamos el tour mix. Gracias. Ahora dejamos enfriar hasta los 35 grados. Bueno chicas, ahora batimos nuestra nata. Bueno chicas, ahora con nuestro chocolate le echamos un poquito de nuestra nata semi montada. Ahora si le echamos todo acá. Ahora reservamos. Y seguimos con nuestro armado de nuestra torta. Ya se puso durito nuestra ganache. Ahora vamos a poner otro bizcocho. Gracias. Gracias. Bueno chicas, para nuestra cobertura de chocolate vamos a picar chocolate rociado y aceite de girasol. Ahora vamos a derretir nuestro chocolate. Bueno chicas, ya derritió nuestro chocolate, ahora le echamos el aceite. Y mezclamos bien, bien. Bien mezcladito, que se integren todos los productos. Ahora sacamos nuestra tarta. Bien. 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 Gracias. Y lo metemos al congelador. Igualito hacemos con los pequeñitos. Gracias. 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 Bueno chicas, ahora vamos a decorar con perlas de chocolate. Gracias. 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 Ahora le llevamos al congelador, para estos chiquitos también, le ponemos un poco de su perrita. Ahora si al congelador. Bueno chicas, así quedó nuestra tarta de chocolate. Ahora vamos a cortarla en porción. Bueno chicas, ahí está una porción. Espero que les haya gustado el video, cuídense. Bueno chicas, espero que les haya gustado la receta. Un beso.